¡Suscríbete al canal! Te invito a sentarte en el sillón grande. Él siempre está igual, él siempre está calmo. Nosotros también estábamos calmos ayer. ¿Qué pasó ayer? Todo bien. Vamos a hacer una cosa, en vez de contarnos lo que pasó ayer, vamos a mostrar imágenes de lo que fue ayer. Y yo sobre las imágenes te voy preguntando si vos estabas consciente en ese momento, si sabías qué pasaba, qué no pasaba. Veamos las imágenes y juntos vamos a tratar de explicarle a la gente qué fue lo que pasó. Ok, buenísimo. Veamos las imágenes. Bueno, voy a subir. Ahora sí vamos a tratar de charlar con Tuzán para ver cómo se está preparando Leonardo para esta prueba que nunca se hizo. Ustedes pueden ver cómo están poniendo todas las pelotitas. Él está vestido dentro de esta caja de acrílico. ¿Vos, en ese momento, Ricardo, estás consciente de sentir las pelotitas? Si alguien te habla, ¿podés contestar? ¿O estás en un estado de dormido? No, mira, tengo noción de todo lo que pasa, oigo todo y luego trato de concentrarme, de mantener, empezar a concentrarme para bajar las pulsaciones, ¿no? Que es el final. El final del objetivo. El objetivo, exactamente. Vos podés, o sea, estás respirando siempre, ¿no es que dejas de respirar? Claro. Yo quiero que la gente no se confunda. Esto no es apnea. Yo tengo, puedo respirar ahí. Las pelotitas es para restar oxígeno en la caja, que se cierra herméticamente después, y queda oxígeno para cuatro minutos. Y yo, bajando el ritmo cardíaco, lo estiro a lo que pueda. Lo estiro al tiempo que se pueda. Ahora, ¿cómo sos consciente en ese momento que no podés más? O sea, ¿cuándo es el límite? Que vos decís, me ahogo, sáquenme. Lo que pasó ayer. Lo que fue, lo que pasó ayer fue lo siguiente. Lo de ayer, después te voy a preguntar. Ah, sin. Sin este accidente que pasó. ¿Cómo sabés cuando no aguantas más? Bueno, cuando pierdo la concentración, cuando siento que el ritmo cardíaco no lo puedo controlar, cuando se me va, ¿no? Ahí es cuando veo que ya no puedo, no, no. O sea, avisás que te saquen. Que me saquen, exactamente. ¿Y vos cómo empezaste en esto? Tu hijo te dijo, vos tenés que hacer esto, a vos te interesó. Claro, mirá, esto fue desde muy chico que yo empecé, a los seis años, que tenemos una foto por ahí, yo tenía cuatro minutos de apnea. ¿De apnea? Sí, el apnea es contención de la respiración, o sea, cuatro minutos sin respirar. Aguantando el... La respiración, así, tenía a los seis años, más o menos. Después yo tengo un récord de seis minutos, diecinueve segundos, que lo superé a mi viejo, que él tiene seis minutos, nueve segundos. ¿De apnea? De apnea, sin respirar. Correcto. Esas experiencias me han llevado a poder hacer llegar a hacer esto, ¿me entiendes? Sí. ¿Entendés? Entonces, justamente, eso me pude lograr, bajar el ritmo cardíaco, controlar esas cosas y hacer cosas como esta, ¿no? Y tu papá cómo te enseña, te explica los trucos, entre comillas, de todo esto. A ver, quiero escuchar el audio porque esto fue lo que yo tampoco lo vi ayer porque estaba ahí y no... Ahí tienen el reloj, dos de la caja. Estamos en vivo, ¿eh? Leonardo está adentro. Pueden ver la mano de Leonardo agarrándose del colchón. Se están poniendo todo el peso que se pueda para tratar de que se baje por completo la caja. Sí, el peso específico del cuerpo humano, como el acrílico y las bolitas inclusive, son menor que el agua, es decir, tiene tendencia a flotar. Por ello, estamos poniendo un peso para obligar a que baje la caja. El hecho que pongamos debajo del agua, Leonardo, es para garantizar que no hay ningún suministro de oxígeno por ningún lugar. Pero esto lo podría hacer como estaba antes ahí en el apoyo anterior, fuera del agua. Una vez que ponemos la tapa, realmente ya no entra más aire. Esto es una especie de garantía para el público y una preocupación para nosotros. Vamos a ir bajando. Bajamos despacito. Tenemos miedo que con tanto ajetreo haya fisuras, comprende que se producen, aunque hemos controlado. Si hay entrada de agua o cualquier cosa, esto se convierte en algo dramático. Leonardo está... ¿Cómo nos avisa Leonardo que tiene algún problema? Sí, Leonardo tiene las manos en posición que permite la visión de parte nuestra. Necesitamos un poco más de peso, o sea, agreguen más goza. Bueno, esta era una de las cosas que teníamos, el desbalanceo. ¡Pení, pení, 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 pení. El ejercicio sigue. Hasta ese momento, ¿cómo vamos a ver si Leonardo está bien? Estabas respirando con bajas pulsaciones cardíacas. Sí. Esta prueba... Y ahí, cuando vos sentiste este sacudón, ¿lograste la concentración o te fuiste? Claro, no, yo creo que esta fue la... Esa fue la primera, creo. Esta fue la primera, bueno, me descontrolé un poco, porque obviamente el movimiento y al no saber qué pasa, me preocupé. Y ahí perdí un poquito, pero bueno, logré después bajar, volver a bajar y tratar de que todo esté normal, ¿no? Y estaba todo bien hasta que pasó la segunda, que fue la que... La cesa, la mortal. La mortal. Una aceleración en su ritmo respiratorio, consume oxígeno. No quiero dramatizar eso. Quiero que ustedes lo están diciendo, no tendría sentido. Esto me preocupa, por ejemplo, estas oscilaciones. ¿Cuántas personas, aún buenos nadadores, por no saber contener la respiración, mueren en accidentes simples? Se da vuelta un bote y no es posible que un nadador con cierta experiencia tenga semejante problema de vida. ¿De qué le está concierto? Vamos a irnos a un corte, vamos a irnos a un corte para tratar de solucionar este problema. Está todo bien, no pasa nada, simplemente tienen que enderezar la... Yo no sabía qué hacer realmente porque... ¿Vamos a un corte? Yo dije, si fuiste boleta, vamos a un corte inmediatamente, porque no era nuestra intención mostrar nada trágico. Pero como yo veía que tu papá estaba tranquilo y que la situación estaba relativamente controlada, dije, bueno, vamos a mostrarlo hasta que se pueda. Y tu papá no decía, llamen a los bomberos, ni acá se pudieron... Entonces yo dije, bueno, vamos a esperar. Estamos todos mirando porque no sabíamos qué iba a pasar. Claro que eso. Nosotros nos quisimos... Eso es después del corte. Ahora, si vos hubieras realizado la prueba, hubieras estado en este estado igual. O sea, cuando volvés de la concentración, estás... ¿Cómo volvés? No es que te parás y no vas a ser bárbaro. Obviamente que no tan fresco, pero salgo un poco más... ¿Muy parecido a cómo estabas ahí o no tanto? Claro, no tanto, porque ahí fue una situación especial que... Una que me consumí, en ese minuto me consumí todo el oxígeno. ¿En el momento del sacudón? Claro, me consumí todo el oxígeno, se me fue las pulsaciones mucho más arriba. La inclinación de la caja me dificultaba respirar normalmente. Las pelotitas te presionaban sobre... Exactamente, pero no pasó nada, realmente, no pasó nada a mayores. Entonces, lo que están viendo con la máscara oxígeno es nada más para... Que me lo dieron los paramédicos para recuperarme un poco más rápido y estar bien ahí, lúcido, al instante. ¿Alguna vez pasaste por un riesgo así? No, 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 no como este. ¿Lo volverías a hacer? Sí, totalmente. ¿El lunes? El lunes. Yo porque me comí la carne cruda, por eso lo tenés que hacer el lunes. No sé si te animás a eso, no sé si te animás a comer carne cruda. No sé. Pero a meterte... Bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vamos a charlar un poquito más de muchas cosas con Leonardo, porque ya que está, lo tenemos acá, vamos a charlar. Si no, después se va y nos lo vemos hasta el lunes. Nos vamos a un corte y se nos sigue contando qué fue lo que pasó y lo que podría haber pasado en el día de la primavera de ayer. Vamos a un corte. El milagro de un latido más El secreto está en el ritmo y vive en todo tu ser. La magia del ritmo y vive en todo lo que ves. La fuerza es la magia del ritmo, la magia del ser. Garantía para el público y una preocupación para nosotros. Vamos a ir bajando. Bajamos despacito. Tenemos miedo que con tanto ajetreo haya fisuras, comprende que se producen, aunque hemos controlado. Si hay entrada de agua o cualquier cosa, esto se convierte en algo dramático. Leonardo está... ¿Cómo nos avisa Leonardo que tiene algún problema? Sí, Leonardo tiene las manos en posición que permite la visión de parte nuestra. Necesitamos un poco más de peso, o sea, agreguen más cosas. Sí, se la voy a hacer. ¡Arrega! Bueno, hubo gente que la tuvieron que atender, menos a vos atendieron a todo el mundo, porque se descompusieron unos cuantos. Mucha gente se asustó mucho y creo que muchos espectadores, pero queremos aclarar primero que estaban tomadas todas las medidas de precaución por si pasaba algo así. Lo que no sabemos es de qué iba a pasar. No, te digo, tanto mi viejo como yo no somos personas locas, tenemos noción de los riesgos, somos personas entrenadas, ¿entendés? Esto no nació un día para el otro, como ya te conté de chiquito hacía esas pruebas. Ahí vimos una foto hace un rato de él nadando en una pileta y que es cuando... Ahí tenías 6 años. Ahí yo tenía 6 años. Y ya hacías 4 minutos de apnea. Sí, eso es sin respirar. Sí. ¿Ok? En la prueba que hicimos ayer no hubo hipnotismo de parte de mi viejo, por eso es mi padre, mi viejo, hipnotiza a la gente... Para lograr ciertas cosas. El trabajo de ayer fue totalmente mío y no hubo apnea, porque adentro de la caja se respira, había aire, lo que era bajar el pulso cardíaco, lo de 4 minutos, estirarlo a lo que se pueda. Bueno, obviamente vos si lograste 4 minutos de apnea y después llegaste a 6 es porque nunca fumaste en tu vida. No, nunca. ¿Por qué se dedican con tu viejo a dar cursos sobre el cigarrillo? ¿Por qué tanto hincapié? Mirá, yo realmente no sé dónde nació la idea de mi viejo de joven, pero mi viejo cuando él era muy joven acá en Argentina, en algunos lugares lo discriminaban, porque había problemas con el tabaco, entonces no era muy aceptado. Después cuando la gente se dio cuenta que realmente era un mal grave, lo han dejado dar... Acercarse. Acercarse. Bueno, por eso el lunes a las 9 de la noche el lunes a las 9 de la noche sigue dando los cursos para dejar de fumar y dejar de comer. Y dejar de comer. Siempre probamos que él me dijo una vez para engordar y para comer. ¡Eh! Bueno. Ah, y te quiero aclarar que la prueba de estar ahí adentro es lo más fácil, porque después lo más difícil es convencer a mi padre, a mi mamá, convencer a mi papá para que uno deje hacer. Y justamente quedamos con ellos que yo lo iba a hacer cuando cumple la mayoría de edad. Sí. Como ya tengo 21 coincidió de que estaba la posibilidad de hacerlo acá y bueno. ¿Y coincide tu mayoría de edad con que te vas a dedicar a cantar o no? Ah, sí, estamos en eso. Aparte, no, no. Aparte tomás aire, imagínate, que podés cantar sin respirar. Sí. ¡Todo un tema! Todo un tema seguido. Sí, no, yo siempre le hice los temas a mi viejo de las pruebas, porque yo toco teclados. Y ahora me estoy dedicando al canto y estoy incursionando en eso. Bueno, entonces lo lanzamos al agua, a la pelotita, a cantar, lo lanzamos a donde se pueda. A todo. Bueno, el lunes te comprometo. El lunes estoy acá y lo hacemos bien. Lo hacemos bien. Bueno, lo dijo con una seguridad que ya saben que no vengo el lunes. Le damos el pase. Muchas gracias a Leonardo. El lunes va a estar acá, como dijo él, haciendo esta prueba. Gracias.